En el uso de la palabra, la diputada Claudia Bernaza para un homenaje. Gracias, señor Presidente. Me gustaría homenajear en esta casa, donde también actuó como diputado nacional, al compañero Mario Cafiero, que nos dejó el 13 de septiembre, a la edad de 64 años, por una enfermedad que fue muy difícil de sobrellevar para él y su familia. Y más allá, quería comentar, que más allá de mi relación personal con él, con muchos de los integrantes de la familia Cafiero, creo que es importante señalar su pertenencia a una familia fundada en convicciones que se han transmitido de generación en generación. Convicciones que no deben ser vistas como un adoctrinamiento o como algo que no debe hablarse en las familias, de la política no se habla, debe verse, muy por el contrario, como la construcción de una cultura cívica y de un compromiso con los demás, en definitiva, de un compromiso con la patria. Y en ese compromiso me gustaría comentar que Mario Cafiero, cuyo sobrino está en este mismo momento presentando su informe como jefe de gabinete en la Cámara de Senadores, me gustaría comentar que las convicciones de Mario Cafiero tuvieron la particularidad de ser las convicciones del rebelde. Fue el más rebelde de nosotros, fue el más rebelde de los Cafiero y el más rebelde de nosotros y nosotras. Y fue consecuente con esa rebeldía. Y esa consecuencia lo llevó a encuentros y desencuentros con sus compañeros y compañeras de camino. Y en ese sentido me gustaría celebrar o homenajear esa rebeldía, en particular esa rebeldía. Porque esa rebeldía es la que vino a traer cuando él decidió formar parte del Frente de Todos. El Frente de Todos y Todas fue un reencuentro de Mario Cafiero con muchos de sus compañeros y compañeras. Y en ese reencuentro él pudo brindar a ese frente y a los equipos que formularon el programa de gobierno del actual presidente, él pudo traer toda esa cuota de rebeldía en el sentido de una profunda convicción de que todo gobierno debía ser en democracia real, con participación real de la ciudadanía. Él vino a traer ese patrimonio político que tanto lo caracterizó, lo vino a traer al Instituto Nacional de la Economía Social. Como presidente del INAES conformó las mesas de la economía social que todavía continúan actuando, que continúan gestionando, abrió el diálogo, abrió las puertas del cooperativismo y mutualismo. Y me gustaría que eso quedara como el gran recuerdo de su paso por la política argentina. Muchos de nosotros y nosotras hemos disfrutado de su amistad, pero quienes no han tenido esa suerte, igualmente hoy disfrutan de mucho de lo que él le ha legado a la política argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.